El esposo de la hija de la rata Había una vez, en Japón, una rata y su esposa que venían de una noble y antigua raza. Tenían una hija, la niña más adorable de todo el mundo de las ratas. Sus padres estaban muy orgullosos de ella y no reparaban en nada para educarla en todo lo que debía saber. No había otra dama en todo el pueblo que fuera tan inteligente como ella en roer la madera, ni que pudiera caer con más elegancia desde lo alto en una cama, o escapar más deprisa que nadie al oír venir a alguien. También se puso gran atención a su apariencia personal y su piel brillaba como el satín, mientras que sus dientes eran blancos como perlas y maravillosamente afilados. Por supuesto, con todas esas ventajas, sus padres esperaban que se casara bien y, cuando creció, comenzaron a buscarle un marido adecuado. Ahí fue cuando surgió la dificultad. El padre era una rata desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, por dentro y por fuera, y deseaba que su hija se casara entre su propia gente. No le faltaban pretendientes y su padre, secretamente, deseaba que se casara con una joven rata de buen linaje, cuyos bigotes llegaran hasta el suelo, cuya familia fuera todavía más noble y más antigua que la suya. Por desgracia, la madre tenía otros planes para su preciosa hija. Era una de aquellas personas que siempre desprecian lo que les rodea y a sus familiares, de modo que se complacía en pensar que ellos mismos eran mejores que el resto del mundo. Mi hija nunca se casará con una simple rata, declaró con la cabeza en alto. Con su belleza y talentos, tiene derecho a aspirar a algo mejor que eso, así le decía a cualquiera que quisiera escucharla. Lo que la muchacha pensaba acerca de la cuestión, nadie lo sabía y a nadie le importaba. No era lo que se estilaba en el mundo de las ratas. Muchas peleas tuvieron por ese asunto la vieja rata y su esposa, y en ocasiones aparecían en sus rostros algunas marcas que daban a entender que no todo había quedado en simples palabras. Hay que tratar de alcanzar las estrellas, es mi lema, dijo la mamá un día, con más pasión que de costumbre. La belleza de mi hija la pone por muy encima de cualquiera en esta tierra, exclamó. Y ciertamente no voy a aceptar a un yerno que sea inferior a ella. Entonces, ofrécela en matrimonio al sol, respondió el marido impaciente. Hasta donde sé, nada hay en el mundo que sea mejor que él. Bueno, en eso estaba pensando, respondió la esposa. Y como eres del mismo parecer, iremos mañana a hacerle una visita. Así que a la mañana siguiente, las dos ratas, después de pasar varias horas arreglándose, salieron a ver al sol, llevando a su hija entre ellos. El viaje les llevó algún tiempo, pero por fin llegaron al palacio dorado donde vivía el sol. Noble rey, le presentamos a nuestra hija, es tan hermosa que está por encima de todos en el mundo. Naturalmente, deseamos un yerno que, por su parte, también sea grandioso. Por lo tanto, hemos venido a verle. Me siento muy halagado, les dijo el sol, que estaba tan ocupado que no tenía el menor deseo de casarse con nadie. Me hacen un gran honor con su propuesta. Solo están equivocados en un punto, y no sería correcto que yo me aprovechara de su ignorancia. Hay algo más grande que yo. Son las nubes. ¡Miren! Y mientras hablaba, una nube se extendió frente al rostro del sol y ocultó sus rayos. ¡Oh, bueno! Hablaremos con la nube, dijo la madre, y se volvió hacia la nube y repitió la propuesta. Realmente no soy digno de alguien tan encantador, respondió la nube. Pero están equivocados al creerme poderoso. Hay alguien más poderoso que yo. ¡El viento! ¡Aquí viene! Ahora podrán ver por ustedes mismos. Y así fue, porque al llegar el viento, tomó la nube y la arrojó al otro lado del cielo. Luego, haciendo caer al padre, la madre y la hija a la tierra nuevamente, el viento se detuvo un momento a su lado, con el pie contra un viejo muro. Cuando recuperó el aliento, la madre volvió con su pequeño discurso otra vez. El muro es el esposo adecuado para tu hija, respondió el viento, cuyo hogar era una cueva que solo visitaba cuando no estaba corriendo por alguna otra parte. La madre, que no se preocupaba por ocultar sus deseos, se volvió de inmediato al muro. Entonces, algo sucedió que fue de lo más inesperado para todos. ¡No me casaré con ese muro tan feo, que es más viejo que mi abuelo! Lloró la muchacha, que en todo ese tiempo no había dicho ni una sola palabra. Me hubiera casado con el sol, o la nube, o el viento, porque era mi deber, aunque estoy enamorada de una joven rata muy apuesta. Y solo lo amo a él, pero con ese horrible muro, primero muerta. Y el muro, un tanto herido en sus sentimientos, dijo que no era el esposo adecuado para una niña tan bella. Es cierto que puedo detener al viento que se lleva a las nubes, que puede ocultar al sol. Pero hay alguien que puede hacer más que todo eso, y esas son las ratas. Son las ratas las que pueden atravesarme y reducirme a polvo tan solo con sus dientes. Por tanto, si desean un yerno que sea más poderoso que nadie en el mundo, busquen entre las ratas. ¡Ah! ¿Qué te dije? exclamó el padre. Y la esposa, aunque de momento se enfadó por haber perdido, pronto se convenció de que un yerno rata era lo que siempre había deseado. Así que los tres volvieron felices a su casa, y la boda se celebró tres días más tarde.